Música 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 Sasculebras Quietas con el Rondejump Te chupo el alma Pinto mi barrera y te ignoro Y si no te gusta mi peinado pues mira Huele de champú Te perre Tacones de aguja pinchalas Peluca de red atrapalas Corazón de loca, contrólate Pura perra de baldío No se confundan No ajusten su pantalla Ni soy un charro, ni soy un judicial Claro, seguramente Me vieron tan viril Que se están confundiendo Mi nombre es Herculano Adame Colín Soy un arquitecto de muchísimo prestigio Porque no ejerzo Y ustedes se preguntarán Pero que hace una persona tan refinada Tan elegante transmitiendo Desde un canal tan chafa Tan corriente y carretonero Como Garnacha Channel De la vieja vulgar esta Que estadillera La Márgara Francisca Esa Zorra Insinuándoseles a todos los hombres Ofreciéndoles Sus pellizcadas de huevo Y de chorizo Que delicia Digo, que vulgar Maldito autocorrector de la cámara Sas culebras Y bueno Estoy transmitiendo Desde aquí Porque Hay un tema Que me preocupa Como se ha distorsionado Una tradición Tan simbólica Tan importante Como la partida De rosca A ver A quien no le gusta Que le partan la rosca En esta época Y escuchamos Por todos lados Ay vamos a compartir Compárteme de tu rosca Te doy de mi rosca Pero que roscón Tiene esta señora Para darle a todo mundo Y sacarle la fruta Y no se rían Así es Sacarle la fruta Y el relleno Y todo Me encantan las roscas Pero se ha distorsionado Porque todo el mundo dice Ay Tengo miedo De que me toque el mono Y no me refiero A que yo ande toqueteando A la gente por ahí De sus partes No A que les toque el mono De la rosca De la tradición De los tamales La candelaria Y todo esto ¿Por qué no dicen Que me toque la mona? La mona Se pudiera entender Que es esto De que se meten Los chemos Para aspirar cemento Y eso Pero ¿Qué distorsión Es mono o mona? ¿Por qué el mono De la rosca No tiene pirrín? Al menos yo nunca Se lo he visto ¿Es necesario Sugerirle al señor Mancera Que se le implemente Un pirrín Al mono de la rosca? ¿Esto Influiría En la plusvalía? Porque yo no he visto Que el mono de la rosca Tenga pirrín No sé si fue Un descuido De los pasteleros O alguna señora Golosa Se lo comió Sin querer Al morder la rosca Que acá entre nos Yo Me lo como A cada rato Y no es necesario Que sea Día de reyes Es más Ni rosca Tiene que haber Sas culebras Es por eso Que me di a la tarea De salir a la calle Y entrevistar personas Acerca de por qué El mono de la rosca No tiene pirrín Síganme Y huelan mi chaputa Porque Las partes privadas Nos enseñan ¿No ha visto Que al mono de la rosca No le ponen pirrín? No ¿No le ha dado El morgo de revisar? No ¿Será Que yo tengo De la araña Si soy muy inquieto? Niño ¿Y cómo no sabe? ¿Porque Venía en la rosca? Pues sí Pero Puede venir en la rosca Y ser niño Niña Marciano Lo que sea Amigos de Garnacha Channel Soy el culano Adame Colín Y aquí estoy Con un viejo amigo De la infancia Que siempre me ha compartido Sus bolas De helado ¿Cuándo fue la última vez Que te tocó el mono? Hablo de la rosca De la tradición Ah Ah Del año pasado ¿Y del otro? O sea No Si se pregunta No se pregunta ¿Recuerda usted La última vez Que le tocó el mono? Tiene como un año Hablo de la rosca De la tradición Por eso Un año No me voy a poner A hurgar En otros asuntos Perras de baldío Las culebras Podrías decirme ¿Por qué el mono De la rosca No trae pirrín? Eh Pues simplemente Porque se ha ido De plástico Ay bueno Pero uno de plástico Puede hacer Cada cosa Tengo unas amistades Que te podrían decir Y hacen maravillas Sí ¿Tú lo revisas La verdad ¿Revisas si es mono O mona? Pues es una figurita ¿No? Pero esa figurita Puede tener un figurón Ahí oculto Ah no Pues normalmente No se le ve ¿Nunca le has visto El pirrín? Yo veo que ahí Se lo pongan Y que se lo como A manciera ¿Qué signo le dio Que era un niño? Ninguno ¿Le revisó el calzoncito? No ¿Le vio algo? No Entonces hemos vivido Engañados mi bella No sabemos Si es mono O mona Ay perdón Que insista Pero no se lo encuentro Como verán Hay muchas opiniones En gustos Se rompen géneros Para esta noche De rosca Les mando Mis mejores deseos Y si les toca el mono Pásenme a ver Para que yo les coopere Para esto de los tamales Y la candelaria Y todo No por nada Pero me encantaría Conocer a los reyes magos ¿Qué les haría? Pues no sé Muchas cosas Pero sobre todo Me encantaría Preguntarle a Baltazar ¿De cuál calza? Ay no sean mal pensados Le quiero regalar Unas pantuflas Sánchulebras Soy Herculano Adam Ecolín Transmitiendo para Garnacha Channel Suscríbanse al canal De la vieja letra esta ¡Suscríbete al canal!